Música Bueno pues, él es Eduardo Achat. ¿Cómo estás Eduardo? Muy bien, don Enrique, muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿qué es origami? Origami es en español papiroflexia, es el arte de doblar papel. Y pues que es un arte milenario en Japón. En México no es tan milenario, pero igual teníamos nuestro papel amate desde hace muchos años. Y aquí lo interesante del caso, he encontrado una manera de acercar conceptualmente el arte del origami con el arte de ser humano. En términos de nuestro propósito. De hecho estoy por publicar un libro que se llama El papel del papel. Y ahorita que hablaba con nuestro buen amigo Fernando, el papel de la sociedad. Y armamos una metáfora entre el papel y el ser humano. Tu profesión original, ¿cuál es? Yo soy actuario, o sea me encantan los números. Y básicamente a partir de mi pasión por los números, hace dos años que me topé con el origami, me fascinó, con el origami molecular. Bueno, origami fractal básicamente. ¿Dónde lo conociste la primera vez? En Universo, llevé a mis hijos y ahí nos enseñaron a hacer algunas figuras geométricas. Y ese mundo me fascinó. Y a partir de cada que tengo posibilidad de tener un papel enfrente, lo que hago es doblar papel y al principio fue replicar lo que yo había aprendido. Y un poco después empezar a crear yo mis propios diseños. Entonces pues, cualquiera puede hacerlo. ¿Esto qué es? Esto se llama origami molecular. Es también un diseño mío. Y básicamente acá lo interesante es que esta es la molécula del oro. El oro es un metal de transición, en la tabla periódica están representados en rosa. Entonces el núcleo es rosa y tiene alrededor 79 electrones representados por el rosa. El negro es el espacio. Entonces con esto se puede enseñar incluso química a los chavos. Yo creo que el modelo educativo en México es obsoleto. Con esto, sí. Con esto se le enseño química o matemáticas con papel. La división entre dos. A ver, a salvo por el papel. Si quieren les hago este diseño que es el diseño de un pilar de lo que hablaba Fernando que alguna vez vio. El papel es frágil, pero con estructura adquiere fortaleza. Entonces, y eso, la metáfora o el comparativo con los seres humanos es que con principios, valores, amor, los seres humanos nos fortalecemos a partir de la indefensión en la que nacemos. Y esto se va estructurando. Para mí estas dos primeras piezas representan a mis ancestros, los principios y valores que ellos me inculcaron. Y luego yo voy caminando por la vida y voy encontrando mis fortalezas. Por ejemplo, alguna vez que me atreví a hacer algo, como lo decía el piojo, alguna otra vez cuando tuve, por ejemplo, o alguien tuvo un acto de generosidad conmigo. Y entonces voy construyendo quién soy a través del tiempo, con base en mis experiencias. A veces con las caídas, que eso para todo, para el público, las caídas que algunos los interpretan como fracasos, simplemente fuente de aprendizaje. Y si cambiamos esa percepción, pues vamos a estar del otro lado. Y aquí ya estoy casi por terminar, porque esto ya me constituye lo único que le falta, es mi legado. ¿Qué le voy a dejar a las siguientes generaciones? Por ahí dicen que México le vamos a dejar a nuestros hijos y también qué hijos le vamos a dejar a nuestro México. Y esta aguanta, cada una de estas columnas aguanta 10 kilos. Y con la fuerza colectiva de estas, se pueden aguantar toneladas. Y de hecho, pues una de las cosas que vamos a hacer eventualmente es crear un récord Guinness de muchísima gente parada en papel. Ahí está ya. Esta es una columna. Esta es una columna que tiene mucha fuerza, no se puede colapsar verticalmente, es como el huevo. ¿En qué tiempo lo hiciste? Como en cuatro minutos. Bueno, ahí entra la creatividad también, probablemente no. Así es. Bueno, la primera es para diseñarla, si me llevó tiempo estar, no sabía yo ni siquiera que iba a hacer una columna, sino que estaba yo jugando con papel. Y de repente encontré que se podía levantar algo y hasta que llegué a la columna. Ya hacerla, replicarla es más fácil. Y para el público le digo, sí, el aprendizaje eso nos lleva a hacer más de lo que alguien más hizo. Pero hay que atreverse a explorar. O sea, si la gente se atreve a explorar, va a encontrar una fuente infinita de creación. Y eso es lo que nos falta en México, que la educación sea un poco más creativa, que no limiten a los kinestésicos, que se tienen que estar moviendo para estarse en paz. Si los dejan moverse para estarse en paz, van a aprender mejor que si les dicen, estate quieto. Ahora recuerdo que yo, por ejemplo, tengo la costumbre o manía de doblar, de romper un papel, como este, así. Bueno, este. Digo ese, luego así. Exacto. Luego así. Esto es simplemente una manía, una costumbre. Pero hasta hoy estoy descubriendo todo lo que se puede hacer con esto. Por supuesto. Y por eso nos fueron dadas dos manos para crear. Y de hecho, la educación es tan limitada que nada más nos enseñan una cosa. Ahorita estamos platicando y mientras usted está doblando papel, yo estoy doblando papel. Y los hombres nos podemos parecer un poco más a las mujeres si practicáramos más eso del multitasking. Estoy viendo televisión, no tengo por qué nada más ver televisión. Estoy en una junta de trabajo, no tengo por qué nada más estar en la junta de trabajo. Y así el día no tiene 24 horas, tiene más. Muy bien. Regresamos después de estos mensajes. Qué interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!